El presidente de México dice que lo que se ha levantado es una campaña en su contra cuando se trata de ligar a su persona con el narcotráfico y con la delincuencia organizada y asegura que esta campaña incluso puede ser orquestada desde los Estados Unidos. Y que si el presidente de la República tiene la torpeza de decir a los cuatro vientos que los estados más seguros de la República Mexicana son aquellos en donde solamente domina un cártel, bueno, pues entonces que se pongan las pilas. El presidente de México dice que lo que se ha levantado es una campaña en su contra cuando se trata de ligar a su persona con el narcotráfico y con la delincuencia organizada y asegura que esta campaña incluso puede ser orquestada desde los Estados Unidos. El presidente dice es que en realidad en contra de mí no tienen pruebas que podrían demostrar que estoy ligado con el narcotráfico. Y yo pregunto, ¿qué pruebas fehacientes pudiera, qué tipo de documentos se pudiera presentar sobre una cuestión de esta naturaleza? No, hay investigaciones, incluso muchas que se están haciendo en los Estados Unidos en las que vinculan a presuntos delincuentes, guachicoleros, narcotraficantes con la aportación en greña de dinero para las campañas políticas, estas últimas que acaban de pasar del pasado 5 de junio, en lugares como Tamaulipas, por ejemplo, y que se tiene una perfecta ruta de las formas en las que se pudieron haber dado dineros de parte de un guachicolero en lo particular que fue ya asesinado hace un par de meses y que presuntamente se liga con financiamientos a Morena en sus acciones proceditistas de lo que fueron todas las elecciones en donde hubo triunfos que cambiaron la forma de gobierno y pasaron estas a Morena. Pero esto no es un asunto nuevo. Hemos visto en el pasado cómo el narcotráfico se ha metido dentro de las elecciones en muchos lugares, en muchas instancias. Me ha tocado incluso, me tocó, digamos, como parte de la escena política en 2018, me tocó vivirlo en otras personas quienes puedo certificar que fueron financiadas por el narcotráfico y que enormes recursos del narcotráfico han sido canalizados para las personas que hoy están en el poder, incluido el presidente de la República. Que él no necesita que se le demuestren muchas cosas cuando él saluda a la mamá del Chapo Guzmán, convive con los hermanos de Joaquín el Chapo Guzmán en Badiraguato, libera a Ovidio Guzmán y no solamente lo libera en una sola ocasión, sino que le da una carta verde para que el hombre pueda desempeñarse como heredero y líder del cártel de Sinaloa en un libre desempeño. O les pregunto, después de aquella detención de Ovidio Guzmán, ¿hemos sabido otra vez de él? ¿O es una alucinación particular la mía? ¿O un caso de amnesia que a lo mejor tengo, que no he sabido de más de la presencia de ese muchacho en la faz del planeta Tierra? Y así hay muchas señales del presidente cuando habla de que son seres humanos los delincuentes, cuando les aplaude porque se portan bien durante las elecciones, cuando hace ver que no hay violencia en nuestro país y que si hay vendetas entre narcotraficantes y delincuentes pueden ser en otros lugares como Nueva York, pero nunca en la capital de la República Mexicana, que no hay matanzas, que no hay masacres, que no hay nada de lo que todos los días estamos invadidos de información que tiene que ver con la violencia desatada de un grupo delincuencial enorme en nuestro país que tiene el permiso de robar, de extorsionar, de secuestrar, de asesinar, de amedrentar, incluso bajo instrucciones directas que el presidente de la República le dé al ejército mexicano, a la Guardia Nacional y a la Marina Mexicana para que no repelan las agresiones de los delincuentes y que si hay retenes en las carreteras, estos no sean ni siquiera tomados en consideración por la Guardia Nacional que solamente tienen que estar ahí esperando a ver en qué momento se quitan o que si hay tomas de casetas, el presidente pensaba que tendría que haber mejor dinero oficial para poderle dar a esas pobres personas que toman las casetas en una ausencia absoluta de autoridad del gobierno federal en medio de una militarización del país que no sirve para nada más que para indignar a los cuerpos castrenses de México que nunca habían visto cómo su uniforme ha sido tan vejado, tan agredido y tan desprestigiado como en estas épocas. Y si el presidente habla de que nuestro país hoy está mejor, habría que decirle que hoy lleva él prácticamente el doble de los homicidios dolosos que acumuló el presidente Felipe Calderón en su momento, cuando se estableció una guerra en contra de la delincuencia organizada. No, no, el presidente francamente es y está encabezando a un narcogobierno y si en el pasado el narcotráfico impulsaba a la carrera política de algunos que buscaban en el narcotráfico un apoyo, hoy el narcotráfico se ha metido en el proceso político no impulsando a políticos, sino siendo y haciendo políticos que sean parte del narcotráfico, que sean parte de ellos. Ya no necesitan impulsar a un externo, ya no es un asunto de outsourcing, es un asunto directo de narcotraficantes que impulsan a gente que está con ellos y que hace con ellos una alianza. Yo entiendo que los gobiernos en el mundo, en países desarrollados, tienen que darse cuenta que el asunto del narcotráfico no va a parar en el mundo, porque es parte de la naturaleza humana. Pero también puedo saber que hay reglas y que estas reglas no se pueden romper y que si el presidente de la República tiene la torpeza de decir a los cuatro vientos que los estados más seguros de la República Mexicana son aquellos en donde solamente domina un cártel, bueno, pues entonces que se pongan las pilas, que no reconozca nada porque un presidente no tiene que hablar abiertamente de este tipo de temas, pero que controle aquello que hoy consiente. Porque una cosa es controlar y otra cosa es consentir, porque el control depende de ti, el consentimiento depende de ellos. Y el presidente consiente a la delincuencia y por lo mismo calla, otorga, da concesiones a los delincuentes y la delincuencia sabe que puede actuar con la absoluta impunidad porque no habrá nadie que la persiga. Y si el presidente aparte de todo esto quiere que se le demuestre que es parte del narcotráfico, que es apoyado por el narcotráfico, pero que la oposición a él no tiene pruebas y realmente lo que se levanta es una campaña en su contra, pues entonces que el presidente se ponga serio y haga sentir que en el país hay un control sobre la delincuencia a través del ejercicio de un Estado de Derecho y no que él es un instrumento del Estado de no derecho de gobernar este país. Esa es la parte más complicada de todo lo que está hoy sucediéndonos a los mexicanos. Sí, en el pasado, por supuesto, que hubo gobiernos que negociaron con la delincuencia, pero nunca cometieron la torpeza de hacerse sentir parte de ella y hoy el presidente espera que le demuestren que es parte de ella y lo que el presidente no entiende es que él ha demostrado fehacientemente que es parte de ella sin tener nadie que presentar pruebas en su contra. Él se hace evidente, es demasiado obvio o tal vez demasiado torpe para entenderlo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Com Central FM Equilibrio